Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente, Episodio 600. Muchísimas gracias por estar aquí en Guadalajara, Episodio 600. Hoy hablando del libro, ¿Cómo pasar de rodillas empresarios sin morir en el intento? Como lo saben, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo y con ustedes en esta ocasión especial los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Señores y señores, el Club de la Mente lo hago para inspirar a la gente, para que digamos que si de aquí a 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 1000 años, 2000 años, 10.000 años, la gente dice, bueno, ¿Cómo se logra el éxito en la vida? La disciplina. La disciplina definitivamente es algo fundamental. Nuestro objetivo es ser un ente de inspiración, como Ana Luisa de hecho también, ser un ente de inspiración para todo el mundo, saludos a toda la gente. Hola compañeros, empiécesse a manifestar y comenten. Pero bueno, de eso se trata, señores y señores del Club de la Mente, demostrar cómo cuando haces las cosas, no importa que haya gente que te pueda criticar, que haya gente que pueda decir que no vas a poder, etcétera, 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 tú sigas avanzando. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un objetivo, cada uno de ustedes tiene un sueño y los invitamos, de verdad, los invito a que puedan seguir ese proceso. Muchas veces dejan sus sueños porque otros se ríen de ustedes, porque otros se burlan de ustedes. Y realmente la mejor venganza, señores y señores, es el éxito. Así que tengamos muchísimo éxito. Bueno, listos, vamos a comenzar y vamos a seguir con todos ustedes en la segunda parte. Cuéntenme, ¿cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Bien? ¡Bien! Vamos. Fernanda Rubio está viendo el video. Bueno, saludos, saludos a Fernanda. Dejémoslo para ahí, gracias. Ahí lo veo. Vamos, vamos. Ok, entonces. Vamos con la sexta parte, con la sexta fase de cómo hacer tu negocio. Este es súper importante, compañeros, porque cuando empiezo a ganar dinero, ¿qué es lo primero que empiezo a pensar? ¿Qué me voy a comprar? ¿No? ¿Qué me compro o no me compro? ¿Qué me compro o no me compro? ¿Qué me compro o no me compro? Te queman las manos. ¿Cómo? ¿Qué decía, mi amor? Ah, que a ella no le gustaba tener el dinero guardado. El dinero engordado. Sí, sí, sí. A ella no le gustaba porque se... Una amiga. Se muecía, dígame. Imagínate. Entonces, antes de comprarte tu primer Lamborghini, ok, piensa, lo único que le da dinero a tu negocio son las ventas, ok, es lo único que le da dinero a tu negocio. Entonces, ¿en qué necesitas enfocarte antes de comprarte un Lamborghini? En vender, ok, vender, 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 vender. Y te prometo que a mí antes me ofendía esa palabra. Sí, pero la primera vez, vender, tú tienes que aprender a vender, mamá. Y yo, yo no vendo, ¿sí? Sí, sí, vendo. Y soy muy buena, bendito. Y si no me creen, mire toda la gente que hay aquí. Ok. Entonces, enfócate en conseguir las ventas, nuevos clientes, armar una estructura de ingresos recurrentes y estable, ok, y antes de comprarte tu primer Lamborghini, mucha gente hace eso. Lo primero que hace es ir y se compra el coche de lujo en lugar de reinvertirlo en su negocio, ¿sí? Se comen a la reglita de los bolos de oro, como dicen, ¿no? Y los lujos, de hecho, están reservados, los verdaderos lujos, no unas cositas ahí, están reservados para empresas con operación prudente, que han sido prudentes durante largos plazos de tiempo. De verdad, vemos a las empresas más grandes del mundo, que algunos han comenzado sin millones de dólares, sin heredar nada, y han sido precisamente por operar de manera inteligente y prudente todo el tiempo. Nosotros nos repetimos todo el tiempo, prudencia, prudencia de hecho en nuestras finanzas, prudencia, prudencia de hecho en nuestra vida en general, en todas las áreas. Sí. ¿Quieres poner el ejemplo de Grant? ¿O no? ¿Cuál? Pues, como vi, o sea, él ha llegado ahorita. ¿Alguien conoce a Grant Cardone? ¿Sabe quién es Grant Cardone? Ok, todos los que quieran aprender a vender, aparte de seguir al señor blanco, búscalo, ¿sí? Pero es un multimillonario, multimillonario de Estados Unidos, se dedica principalmente a los bienes raíces, ¿no? Los bienes raíces tienen unas 4 mil unidades, aproximadamente son 800 millones de dólares. Obviamente, su mayor joya es su avión privado con su logotipo y todas las cosas, y un Rolls y muchas otras cosas, pero él dice, yo no, yo estuve, ah, que de hecho no, porque es el siguiente, ¿no? Antes no lo dije, el siguiente paso. Claro. Pero él dice, yo me mantuve prudente hasta que no tuve 100 mil dólares en el banco, y eso es lo que él recomienda, si tú no tienes 100 mil dólares en el banco, todavía no digas que eres empresario ni emprendedor siquiera, ¿sí? Primero ten la disciplina de poder tener un capital importante como para poder hacer un negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que te recomendamos, haz ventas, 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 conviértete en una persona que realmente sepa hacer negocios, por lo menos consigue 100 mil dólares al banco, y después de eso, arranca con algo muy importante. Por supuesto que ya vas a haber iniciado tu negocio, pero para que puedas tener altísimas ganancias, por lo menos, dice él, tienes que tener 100 mil dólares. Sí. Ok, siguiente paso. Faso número 7, ¿cómo conseguir a tus primeros clientes? Ok. Entonces, ¿qué dices? Eh, ¿qué dijiste? Ok, ¿cómo conseguir, seguimos? ¿Cómo conseguir a tus primeros clientes? La mejor manera de conseguir a tus primeros clientes es buscando en tu propia lista de contactos, ¿ok? Mucha gente quiere venderle a los y qué, no, ahí tienes un chorro, tus amigos, tus alumnos, tu lo que sea, tienes tu lista de contactos. Ahí te darás cuenta de qué tan rentable es tu lista de contactos. Si no veo, no sé si es rentable o no, ¿ok? ¿Y cómo puedes llegar hasta los clientes que deseas a través de tus contratos actuales? Ten una mentalidad de, who's got my money? O sea, ¿quién tiene mi dinero? Sí, de hecho, Grant decía también que cuando él quería comprarse un nuevo traje, baratía todavía que el traje costaba 3 mil dólares y después dijo, ¿quién me va a comprar ese traje? Ahorita mismo voy a salir a la calle a buscar quién me va a comprar ese traje. Igualmente, me dijo, su Rolls Royce, él se lo regaló un cliente, ¿no? El Rolls Royce, que es un carro que vale 500 mil dólares, se lo regaló un cliente. Entonces, él sale a la calle y dice, ¿quién tiene mi dinero? Tu dinero no está en tu casa, está allá afuera. Entonces, todo el tiempo buscando nuevos clientes, buscando nuevas cosas. Por eso las personas son muy técnicas. Por ejemplo, mi hermano está estudiando ingeniería de sistemas y, obviamente, ya yo no estoy jalando a que sea más en el lado de la empresa, porque lo que se la pasa aquí, ahí no tiene, ahí no hay ingresos. En el internet hay ingresos, pero buscando clientes, 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 todo el tiempo con esa hambre, todo el tiempo con esa mentalidad. De verdad, si no, pues, bueno, por eso van los negocios abajo, porque no hay clientes. No, no estás esperando. Es que estoy esperando clientes, no es embarazo, como yo, ¿no? Exacto. Entonces, siempre mantente preguntándote, ¿quién puede ser mi cliente? Esa es la mentalidad de Who's Got My Money, de quién tiene mi dinero. ¿Quién puede ser mi cliente? ¿Quién me puede comprar? ¿Sí? Constantemente, constantemente, ¿quién me puede comprar esto? ¿Quién está interesado en esto? ¿Quién está interesado en lo que yo tengo para ofrecer? ¿Me explico? ¿Sí? Si son las mujeres, y luego si voy a hacer el accesorio, no son solo las mujeres, son también los hombres que le van a comprar a las mujeres, y luego las niñas que le van a comprar a sus mamás. ¿Sí? Si tengo maquinitas, bueno, ¿quién puede ser mi cliente en las maquinitas? No solamente puede ser lo que tengo ahora, quizá puede ser alguien más. ¿Me explico? Si soy un community manager, bueno, ¿quién más me puede? O sea, no solamente puedo venderle community manager a la gente que comúnmente lo busca. ¿Sí? A lo mejor hay alguien, en el ejemplo que poníamos con los chicos de las carnicerías, ¿sí? Que no tienen ni idea cómo pueden llegar a más gente a través de un community manager. Bueno, entonces ellos también pueden ser mis clientes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, de hecho, con este voy a conseguir más clientes, bueno, no digo falta. A ver. Este también me gusta mucho. Este es muy importante. Fase número 8, manténgase quebrado. ¿Ok? ¿A quién le gusta ese? A nadie. A nadie. A nadie, a uno. Por supuesto que a nadie. Ok. A mí sí me gusta. Entonces, el principal secreto para tener paz mental es tener dinero guardado en el banco. ¿Ok? Estar pobre no te da paz mental. Aquí abajo dice mantenerse quebrado no es mantenerse pobre. Es muy diferente. Mantenerse pobre es no tener dinero. Mantenerse quebrado es sin tener dinero y tener mucho. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque es lo único que te permite crecer, lo único que te permite avanzar. No queremos decir ser tacaño. Pero yo digo, mamá, ya estamos competentes en ser tacaño. ¿No es así? No es así. Ah, de veras. Siempre lo digo. Mamá, ya estamos competentes en ser tacaño y me gusta mucho. Felicitaciones a todos. Gracias por enseñarme eso. Sí. Mamá, te ven la cima del mundo. Bueno, listos, listos. ¿Qué les recomiendo? De verdad, lo mismo que yo hago es utilizar un porcentaje. No que no compres chocolate, chicles, manzanas, lo que tú quieres, pero que tomes un porcentaje. Tu preahorro es fundamental. Hoy en día yo me puedo sentir la mamá de Tarzán, ¿sí? Y probablemente en algún tiempo no siempre va a ser así. ¿Sí? No siempre va a ser así. Y aunque siempre fuese así, tener ese preahorro te permite tomar decisiones. ¿Sí? Las operaciones más importantes las vas a hacer cuando alguien te dice, bueno, tienes 20 mil dólares ahora mismo, tienes 50, tienes 100 ahora mismo para poder firmar y hacer este negocio porque si no lo pierdes. O en una empresa que está en competencia, como la que te comentaba, viene una empresa a competir y tú no tienes 20 mil dólares para meter en publicidad de tu negocio y hacer que la otra empresa quiebre, bueno, entra a competir. Eso sucede mucho con las grandes empresas. Por ejemplo, en Guatemala donde estamos hay una cerveza que se llama cerveza gallo. Tal vez alguno de ustedes la conoce. Cerveza gallo es la cerveza más grande de Guatemala, casi que la única que venden ahí. Y trató de entrar a una cerveza que se llama cerveza brava. ¿Ustedes la conocen? ¿Tampoco está aquí? No. Bueno, es la cerveza más grande de México. Es la cerveza más grande de Brasil. De Brasil. De Brasil. Entonces, imagínense ustedes esto. Guatemala es un país que tiene 16 millones de personas y Brasil es un país que tiene 350 millones de personas, creo yo. Pero, ¿cuál de las dos cervezas creen ustedes que era una empresa más grande? La cerveza brava. La cerveza brava. Por supuesto, 350 millones de personas en el país, la cerveza más grande del país, versus la cerveza de Guatemala que tiene 16 millones de personas. Un país 30 veces, no. Sí, 30 veces más grande, creo. Si no, corríganme. 30 veces más grande y resulta que no logró entrar Brava. Tuvo que cambiarle. De hecho, se llama Brava en Brasil. Tuvieron que cambiarle a Brava y Gallo terminó comprando la empresa completa. ¿Sí? De, probablemente, la cerveza más grande del mundo. Porque en Brasil, imagínate. Sí, sí. 5% del mundo. Entonces, ¿por qué? Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. El dinero. Heineken. Heineken. La local compró a la ex mujer. Por tener esta mentalidad. ¿Ok? Entonces, evite los gastos innecesarios y torpes. Evite los lujos y excesos sin sentido. Ya me voy a comprar no sé qué coche. ¿Es necesario o es excesivo? ¿Ok? Manténgase quebrado haciendo todas las ganancias de sorpresa. Le den solo lo necesario para vivir bien y el resto para invertir. Ahora, esta frase no es revolucionaria. Miren, este vivir bien depende de qué tan disciplinados han sido con su negocio. Les voy a poner un ejemplo. Y, de hecho, mucha gente cambia mucho su mentalidad a escuchar este ejemplo. Y es, imagínense que su empresa está produciendo mil dólares. Sí, está produciendo mil dólares. ¿Qué pasa si ustedes todos los meses se comen a la gallina de los huevos de oro? Que siempre van a producir mil dólares. Con los mil dólares ustedes viven tranquilos. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si en vez de eso ustedes tienen mil dólares y gastan quinientos dólares? Y reinvierten quinientos. Que probablemente el siguiente mes su negocio va a estar haciendo dos mil dólares. Supongamos que es así. Su siguiente mes va a ser dos mil dólares. Y ustedes siguen viviendo con quinientos dólares, haciendo dos mil. Su siguiente mes va a estar haciendo cuatro mil dólares. Y ustedes ya dicen, bueno, ya puedo vivir con mil dólares. El siguiente mes van a estar haciendo ocho mil dólares. Y ya pueden vivir entonces con dos mil. Y así van creciendo y creciendo y creciendo. Entonces este vivir bien depende de qué tan disciplinados han sido. Eso les permite reinvertir y construir algo muchísimo más grande. Esto por eso es el negocio para los que no son hijos del dueño de la empresa más grande del país. Si no están en esa situación, como es el caso de la mayoría, esta es la mejor manera de hacerlo. Claro que podemos hacer los millonarios de la noche a la mañana, como algunas personas han hecho. Pero aún en esas circunstancias es muy importante saber hacer algo como esto. Porque si no lo pierdes. Pues sí. No. Fase número nueve. Dos millas de oro que te harán millonario. De hecho, este señor que viene aquí, ¿quién lo conoce? Warren Buffett. Warren Buffett. Y él dice esto. Regla número uno para hacerse millonario, no perder dinero. Y regla número dos. Nunca se olvide de la primera regla. Así verdaderamente llegamos a hacer grandes negocios. Podemos tener poco, pero hacer mucho. O podemos tener mucho y perderlo todo por no saber manejar adecuadamente. El dinero se multiplica cuando se conserva y se usa de la manera adecuada. Puedes hacer millones y si no sabes cómo usarlo se van a la basura. Puedes estar en la basura, pero si sabes cómo usarlo, hasta de la basura puedes hacer dinero. Millonarios que recogen basura. Sí, en México hay los pepenadores, hay pepenadores millonarios. ¿Tú sabías eso? Hay pepenadores literalmente millonarios. Que empezaron a aplicar determinadas reglas para salir adelante y terminaron millonarios. De recoger basura. Probablemente este no sea el método más fancy para hacer su negocio. El método más fancy lo van a escuchar. Bueno, entonces, ahora sí. Sí, claro. Bueno, pero de verdad, muchas veces pensamos que, ay, ya tengo un millón de dólares y es mucho dinero y no me lo voy a acabar nunca. Te lo puedes acabar muy rápido, ¿ok? Más rápido de lo que piensas. Entonces, no te vayas con la finta, porque muchos nos vamos con la finta cuando empezamos a recibir más dinero del que estamos acostumbrados. Entonces, si no somos disciplinados, ahí es donde esto te puede llevar o a ganar más o a perderlo todo. ¿Ok? Claro y un poco. Obviamente, junto con esto, tienes que tener un hambre insaciable de conseguir más y más y más y más. ¿Qué te puedo decir? Esto no significa, bueno, contemos los centavos, pues, a ver cuánto vamos a poder gastar este mes. No se trata de eso. Se trata de buscar más, 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 pero saber usarlo de manera inteligente. Fase número 10. Esto no me gusta mucho. Júntate con gente de empresa, con gente de éxito. Si caminas entre leones, serás un león. Si caminas entre cucarachas, serás cucaracha. ¡Oh! ¡Ja! ¿Qué tal? Si estás entre gente que te ayude a subir, vas a subir. Si estás entre gente que quiere hundirte, te vas a hundir. ¿Ok? De hecho, hoy leí una frase de Simon Freud que decía, Antes de autodiagnosticarse con baja autoestima y depresión, asegúrese de no estar rodeado de idiotas. Así decía la frase. Antes de autodiagnosticarse con baja autoestima y depresión, asegúrese de no estar rodeado de idiotas. Busca el mejor equipo del mundo. Yo he tenido muchos idiotas en mi equipo y cada vez estamos creando un equipo de personas aguerridas, que quieran más, que quieran avanzar, que sean personas inteligentes. Si tienes todo un grupo de idiotas, se va a convertir en idiota, según. Sí. ¿Sí? No al revés. Si tienes un grupo de genios, puede construir la empresa más grande del mundo. Entonces, busque relacionarse solo con genios. Yo cada vez más estoy buscando un mejor equipo, mejor gente, que tenga más hambre de éxito, que vaya por la empresa y te doy una parte de la empresa si tú haces algo importante aquí dentro. ¿Sí? Ok. Entonces, es importante tu entorno, tu ecosistema. Si tu ecosistema es negativo, vas a ser negativo. Si tu ecosistema es positivo, vas a ser positivo. Porque como te dice, Gabriel, muchas veces pensamos que, ah, yo soy tan inteligente y yo voy a inspirar esta bola de no inteligentes. Te chupa la bruja. ¿Sí? O sea, lo más probable es que tú termines bajando en lugar de subir. ¿Ok? Entonces, elige bien a tu equipo y con quién quieres estar rodeando. ¿Sí? Aprende de aquellas personas que hacen grandes negocios y haz negocios con ellos. ¿Sí? Ahí está la gente. Ahí está. ¿Sí? Esto también es bien importante, ¿no? Amor, aprende de aquellas personas que hacen grandes negocios. Muchas veces le pedimos o escuchamos consejos de alguien que no tiene un negocio. ¿Sí? De la tía, del vecino, del amigo que tiene sus grandes ideas de cómo ser empresario, pero no tiene una empresa. Entonces, lo más probable es que sus consejos no sean lo más atinado del mundo. ¿Ok? Pues sí. De hecho, busca relacionarte con personas de negocios. Conmigo asisten personas que me dicen, bueno, trabajo contigo hasta de gratis, aunque sea para aprender. Yo uso lo mismo en empresas de otras personas. Lo haría en empresas de otras personas. Incluso, sí, dejaría el negocio que tengo para poder estar con un billonario, por ejemplo, y poder hacer negocios con ellos. Fase número 11, ¿cómo dejar tu empleo? Aquí está la estrategia definitiva para poder pasar de gradines a empresarios y poner el intento, o, señores, si ya tienen un negocio, ¿cómo le recomendamos que operen? ¿Sí? Entonces, primero, calcula los costos de operación de tu nuevo negocio o de tu negocio actual. Y esto es importante porque en el cálculo de los costos se nos van algunos costos. La luz es un costo, ¿sí? Si usas gas, el gas es un costo. Si usas internet, ese es un costo. Si usas internet de tu teléfono, ese es un costo. Entonces, por ahí hay pequeños costos que no estás tomando en cuenta y que es importante que tomes en cuenta. ¿Ok? No nada más los grandes costos, ¿sí? Si ya tengo un negocio con varios empleados, hay una cosa que se llama headcount, ¿sí? ¿Saben lo que es un headcount o no saben lo que es un headcount? ¿Cuánto te cuesta cada empleado? Ese es el headcount. O sea, ¿cuánto te cuesta su lugar? ¿Cuánto te cuesta su... todo? La pluma que usa, etcétera, 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 ¿ok? Dos, calcula los costos de tu estilo de vida actual. Ahorra suficiente para un año de operación. Ahorra suficiente para un año de costo de vida. Inicia tu negocio a tiempo parcial mientras sigues en tu empleo y haz que todo el dinero se reinvierta. Entonces, si yo ya tengo una empresa que es la principal, antes de pensar en expandirme, requiero hacer esta rola que tengo actualmente. ¿Me explico? A los seis meses de haber iniciado tu negocio, observa cuál es el flujo de dinero y si ya supera lo que ganas en tu empleo o en tu empresa actual, puedes pensar en dejar tu empleo o en caso que ya tenga una empresa puede empezar a pensar a tener otra de otro giro. ¿Ok? ¿Ok? Y todo esto lo recomendamos nosotros y puede ser tu propia variante de ello, porque la falta de dinero hace que tomes decisiones indeficientes, ¿sí? Y que hagas cosas que no deberías hacer, que lanzes productos que no deberías lanzar, que emplees a personas que no deberías emplear, etcétera. Entonces, que tus recursos se vayan peores, es como una bola de nieve de negatividad, ¿no? Si te va mal, te va a ir peor. ¿Por qué a los que les va mal, les va peor? Porque están presionados todo el tiempo. Si sabes hacer esto, vas a tener una tranquilidad increíble. De hecho, ayer leí un libro que se llamaba Tempeor Conche que tu vecino, de Luis Pita, totalmente recomendado, se dieron, me encanta. Y ese libro dice, él empieza con el título del libro y las primeras frases dice, Hola, soy Luis Pita, tengo 39 años y mi libertad financiera tiene 14 años. Lo cual significa que si yo dejara de trabajar hoy en día, podría trabajar, podría seguir viviendo hasta el año 2030 con el mismo nivel de ingresos que tengo hoy en día. ¿A quién le gustaría eso? ¿Y cómo se sentiría si estuviera en esa posición? ¿Y cómo creen que su mente operaría para generar ideas, para hacer los negocios con total tranquilidad, cuando tienen ese nivel de presión? Pues él es el que utiliza ese concepto del preahorro que ya le decía. Por eso nosotros les recomendamos aquí, hagan sus propias variaciones. El concepto más importante que se tiene que llevar, definitivamente a mí me encanta lo del Canvas, saber organizar lo que están haciendo en su negocio. Los cuatro tips que les di, definitivamente, y el concepto de poder ser unas personas que administran y usan sus recursos de manera inteligente. Fase número 12. Miremos aquí, ¿cómo hace? Aquí les voy a poner un ejemplo, de hecho, ay, pero no está el otro. Qué triste, se borró el otro. Se borró el otro. Se borró el otro, pero está en el libro. Si quiere en el libro, compa en el libro. Bien, vamos a hacer una simulación aquí. Pusimos el empresario alocado versus el empresario prudente. El empresario alocado tiene un ingreso de 3 mil dólares al mes, supongamos. De hecho, ese es un ingreso relativamente alto para algunos, ¿no? Un ingreso de 3 mil dólares al mes. Y dice, voy a dejar mis barcos, voy a soltar las riendas o como sea. Y deja el empleo. Ya no tiene esa fuente de ingresos de 3 mil dólares al mes. Y no tiene nada de ahorros para estilo de vida. No ahorro nada, solo digo, ya le hago todo porque mi jefe me regañó. Y ya no tiene ningún ahorro tampoco porque siempre estuvo viviendo como quiso y yo me lo merezco, etc. Para eso trabajo y todas las frases que le hicimos. Ahorro de un mes no tiene nada. Pide prestado 5 mil dólares. O sea, miren sus estados financieros. Perdió una fuente de ingresos. No tiene una cuenta bancaria con ahorros de estilo de vida. No tiene una cuenta bancaria con ahorros para su negocio. Tiene una, ¿cómo se llama eso? Contabilidad. Sí, una deuda de 5 mil dólares. Así. Y además las ganancias que genera su negocio se las come todos los meses. ¿Sí? Esa es la situación en la cual están operando la mayoría de personas. Tenemos, dejamos el empleo. Digamos que ya somos empresarios. Entonces ya no tenemos, no tenemos empleo. Pero tampoco tenemos esta cuenta, tampoco tenemos esta cuenta. Estamos viviendo de lo que nos prestan y todas las ganancias no las comemos. 12 meses, un año, está de vuelta a su empleo frustrado o tiene un negocio en el que no le va muy bien. ¿Qué hace el otro empresario? En el libro pueden ver ustedes el ejemplo. Pero básicamente lo que hace es conserva su empleo. Así que tiene 3 mil dólares al mes. Ahorró 36 mil dólares. Ahorró 36 mil dólares para su negocio. Inicia su negocio con su propio dinero y no se come sus ganancias a reivirte porque sigue teniendo esta fuente de ingresos y tiene dos paz mental aquí. ¿Qué es lo que pasa? Según en el ejemplo, hicimos la operación simulatoria y en 5 años tenía un negocio con activos de un millón de dólares. Teniendo un ingreso de 3 mil dólares. Muy interesante entonces lo que puede hacer la administración correcta de los ingresos. ¿Cómo pasa el tercer alocado a ser prudente? Todo lo que acabamos de ver ahora. En el librito que está bien. No, los 12 pasos. Los 12 pasos obviamente es lo que te recomendamos. Pero definitivamente es administrar correctamente. Por encima de estrategias de negocio. Nosotros tenemos un montón de conocimientos de estrategias de negocio y cosas y que tú también seguro las puedes averiguar y investigar para vender más. Pero si no vendes, si no sabes usar correctamente el ingreso es como si tuvieras un agujero en el bolsillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca tienes nada. Se va como agua viene y ya vamos a ver. Entonces lo que realmente para ser prudente es saber administrar adecuadamente los ingresos. Entonces aquí lo puedes ver en eso y lo puedes ver en cada uno de los 12 pasos. ¿Sí? Y el otro tenía un millón de dólares hace 5 años. Imagínense eso. Y bueno. Fase número 2, ¿eh? Finales felices. Porque acá tenemos finales felices. ¿Ok? Entonces, hay una reflexión importante que hacer de todo el conocimiento que te hemos dado. ¿Ok? ¿Cuál es esa reflexión? La prudencia y la inteligencia y no el arrebato es el mejor camino para ser un empresario de éxito. ¿Ok? Combina tu trabajo inteligente con paciencia y trabajo duro y verás grandes frutos como empresario. ¿Ok? Entonces, es muy buena la pregunta que tú haces. ¿Cómo paso de ser un empresario locado a un empresario prudente? ¿Cómo paso de ser un empresario? Requiere disciplina. ¿Por qué? Estamos como en una sociedad en donde no nos gusta la disciplina. Chillamos por la disciplina. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere y demás? Pero si tú realmente ves a los empresarios exitosos, a la gente de mucho dinero, es gente que a la fecha es disciplinada, gente que ya no necesitaría ser disciplinada, pero que sigue siendo disciplinada, porque lo que los llevó a tener éxito y solidez fue su disciplina. ¿Ok? Creemos, y creo que esa es como la principal reflexión que hicimos Gabriel y yo en el libro, creemos que voy a ser empresario, voy a ganar mucho dinero y entonces ahora sí no voy a dar todos los usos del planeta. ¿Ok? Porque tenemos o creemos que el propósito para ser empresario es ganar más dinero. Y ese no es el propósito para ser empresario. La verdadera razón para ser empresario, y tú lo dices mejor que él, ¿cuál es la verdadera razón para ser empresario? No, pues nada, es ver materializado el sueño, ¿sí? Aquella persona que no tiene sueño, pues debería ser empleado para ponerle el sueño al otro, ¿sí? Porque muchísimas veces, esa es la verdadera razón, tenemos una cosa en la cabeza tan loca que queremos cumplir, que queremos ver hecha realidad. Yo quiero ver este aparato, yo bromeaba con un amigo mío que estudiaba también sistemas, y él me decía yo, hagamos la laptop, me decía, porque yo también estudiaba computación, y me decía, hagamos la laptop, él quería ver la laptop materializada, ¿no? Hasta que no ve su sueño materializado, no se detiene, se desvela, sigue avanzando, entonces ve algo, ve algo que quiere conseguir y va detrás de ello, detrás, detrás, detrás de ello, entonces solo por dinero, pues obviamente lo va a dejar. Y por eso muchas personas no hacen su negocio finalmente, porque lo hacen por dinero, lo hacen porque quieren un mejor estilo de vida, y realmente, bueno, tú tienes un propósito y ves esa pasión que quieres conseguir, te necesitas convertir en una persona disciplinada, sin ir más lejos es un amigo tuyo, te acuerdas que vive en Guatemala, que es dueño de farmacéuticas, y no sé qué montón de cosas, o sea, tiene el dinero del mundo, no es alguien que gana 20 mil dólares, lo gana por un año y después está quebrado otra vez, sino que una persona que tiene millones y millones de dólares, y él tiene 70 años y vive en un área de la ciudad, y se traslada hasta otra área de la ciudad, maneja una hora y media, dos horas al día, todos los días, le ha ido a su trabajo y de regreso a su trabajo a los 70 años, y obviamente podría no llegar a trabajar absolutamente ningún día, entonces realmente es la pasión lo que puede mover a un empresario, la visión de hacer algo en realidad, y no nada más la gana de hacer más dinero, para la gana de hacer más dinero, hay empleos a los que te dan bastante dinero, y hasta te dan vacaciones y todo lo que vemos, hay un alto sueldo, la disposición de tener la silla con un nombre así grabado en oro, una silla cómoda, ergonómica, y demás cosas, ¿no? Entonces realmente nos necesitamos a que puedan hacer esto bajo la pasión, bajo una visión que quieren hacer, si hoy en día están haciendo su negocio de una manera que no es así, pues nos necesitamos a que no van así, y a que se puedan de manera disciplinada, organizada, de verdad les va a dar una libertad tremendamente increíble. Ok, te ayudaremos a tener tu empresa exitosa sin morir en el intento. Entonces, pregunta, ¿a quién le gustaría que lo asesoráramos a construir su negocio desde cero, o a crecer su negocio hasta el éxito, en todas las áreas que necesitan? Ok, si ya tienes un negocio, que te ayudáramos a manejarlo de la manera correcta para que tenga aún más rentabilidad. ¿A cuántos les gustaría eso? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible? Bueno, tenemos este, sí, vamos a hacer los dos. El Mastermind Grupal es algo que desarrollamos para ustedes, digo, de mis empresarios sin morir en el intento, saludos a toda la gente allá, y es que les vamos a apoyar durante cuatro semanas para crear un negocio analizando cada parte, incluyendo su vida personal, como saben, Ana Luisa Zavala es experta en ese tema de todo el desarrollo personal y crecimiento. Un aplauso para ella. Sí, sí, sí. Estaba pensando en una cosa de qué decir, qué decir, iban a decir toda la gente, este tipo tan mamón y esta supermodelo, pues bueno, al menos por la supermodelo, un aplauso otra vez. Sí, claro. La gente que conoce a mí les dice, piensan que soy mamón, y luego cuando ya me van conociendo a profundidad, se dan cuenta que sí, sí soy. Entonces, durante cuatro semanas te vamos a ayudar a asesorar tu negocio, analizando cada parte de tu vida personal, financiera, estrategia de negocios, para llevarte el éxito en tu emprendimiento. Básicamente, con los conocimientos que ambos tenemos, mi parte de negocios, negocios en internet, marketing, ventas, y la parte de Ana Luisa en el desarrollo personal, te vamos a apoyar, llevar de la mano en eso. Entonces, cómo planear tu negocio, cómo financiarlo, cómo manejar tu dinero, cómo dejar tu empleo, cómo conseguir tus clientes, te vamos a ayudar en estas y todas las demás cosas que necesitas para que tu empresa sea un éxito. ¿Qué les parece? ¡Woo! Ok, entonces. Muy simple. Muy simple. Muy simple. Hay tres opciones del master. Asesoría flash. ¿Qué significa asesoría flash? Que la gente que compró el VIP, es la asesoría que vas a recibir. Esta es asesoría flash. Entonces, si tú no compraste el VIP, es una hora de asesoría personal para analizar tu negocio, y desarrollar tu estrategia. Te vamos a dar aparte extra los mini libros que he sacado yo de tu vida perfecta, o sea, tus metas perfectas y tu día perfecto, que aparte te van a apoyar muchísimo en tu negocio. Y cuatro libros de Gabriel Kahn. ¿Ok? Y el valor de esos mil pesos. ¿Ok? El mastermind general. Cuatro semanas de mastermind grupal. Una hora de asesoría personal para analizar tu negocio y desarrollar tu estrategia. Los mini libros y cuatro libros de Gabriel. Y el mastermind VIP, que incluye las cuatro semanas de mastermind grupal. Cinco horas de asesoría personal para analizar tu negocio y desarrollar tu estrategia. Los mini libros y libros de Gabriel. ¿Ok? Son el valor de esas asesoría flash mil pesos, general cinco mil pesos y VIP quince mil pesos. Pues, pues, esto es para quien quiera avanzar más y que le apoyemos más a desarrollar su negocio. Porque básicamente estos doce pasos le sirven a cualquier emprendedor, como les digo. No importa si ustedes quieren vender helados, zapatos, si quieren hacer network marketing, si quieren dejar su empleo. La información que está aquí, nosotros consideramos que es la información más prudente, sabia, organizada para poder lograr esto. Les podríamos decir, déjenlo todo. Como dice aquel, antes de comprar este libro de Godínez Empresario. Yo era pobre, no tenía dinero, era foco, tenía sobrepeso, era borracho, era rogadito. Como gracias a eso, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de mi familia, dejé de todo. No, pues no. No es esa la intención. La intención es claramente que ustedes puedan tener un negocio de una manera más organizada. ¿Por qué? Porque te puede tomar un año de organización y mucha gente te puede decir, ¿Pero qué es? ¿De ese negocio qué estás haciendo? ¿Cuál es el negocio si no se ve el dinero? Pero estás construyendo fundamentos debajo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora muchísimos, yo no sé, tengo una idea, son siete, ocho negocios distintos que estamos desarrollando y estamos haciendo las estructuras de todo eso. Cuando empecemos con estos negocios, obviamente va a tener una preparación totalmente diferente a la que cualquier persona que dice, bueno, vamos a vender, ahora vamos aquí a nuestra tienda, pongamos una de estas mesitas y sobre las mesitas pongamos aquí los tacos, aquí las tostadas, aquí los tamales, pues no nos ven muy bien, ¿no? Entonces, para que te podamos desarrollar eso, para eso son estos paquetes. Ok, entonces, no hay nada en la vida que te dé tanta alegría, y yo le agregaría plenitud, como construir algo con tus propias manos y con todo tu corazón. Hazlo ahora que puedes. Así es que, esa es la invitación. La mayoría de ustedes son empresarios. Entonces, una de las cosas que consideramos que es lo más inteligente que puedes hacer es invertir en capacitarte de mejor manera para que tu negocio sea sólido. Entonces, realmente esa es la invitación que te hacemos para que puedas tener esa asesoría personal y que digamos, ah, bueno, entonces tu negocio es tal, ¿cómo le vas a hacer con tu negocio tal? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Dónde puedes ahorrar? Ah, ya checaste, eh, de hecho, contesta la pregunta que tú hiciste, ¿cómo le hago para convertirme en un empresario prudente en lugar de alocado? Ah, ahí está. Requieres capacitarte, pasos, práctica, ¿sí? Requieres práctica. Disciplina, señores. Bueno, yo les quiero obsequiar esto, es el billete con mi cara, es que soy muy narcisista y por eso imprimí billetes con mi cara. Pero, eh, o si no, ¿qué se nos pasa, no? Pero bueno, es el recordatorio de la conferencia, la verdad, y ustedes pueden tener abundancia, y ustedes pueden tener riqueza, lo pueden tirar, lo pueden romper, lo pueden quemar, lo pueden guardar, lo pueden autografiar y regalarnos de regreso. Absolutamente lo que ustedes quieran. Es el ejemplo, les voy a poner ejemplos. Recuerdo que hace poco me escribió una persona desde México diciendo que estaba en uno de... Él vendía dulces en la calle, vendía dulces en la calle, yo nunca lo llegué a conocer, la verdad, pero esta persona, luego de vender dulces en la calle, tomó algunos de los entrenamientos que nosotros hacemos, ahí se acercaste, yo antes era joven, tomó uno de los entrenamientos que nosotros hacemos, y gracias a eso empezó a hacer unos 300, 500 dólares al mes y dejó de vender dulces en la calle, porque obviamente una persona que vende dulces en la calle, pues no hace mucho ingreso. Pero para eso es esto, para que puedan contactarnos en un año, tres años, cinco años, y nos digan, bueno, pues he aprendido a mejorar mis finanzas, he aprendido a manejar mejor mi negocio, me va muchísimo mejor, y gracias en alguna pequeña parte a esa información, porque ese es el objetivo, tanto de la mente como de esta conferencia, poder llegar a todos y cada uno de ustedes, inspirarnos de alguna manera, movernos de algo, porque si hay algo que hay que hacer, señores, es moverse, si hay algo que hay que hacer en esta vida, es moverse de alguna manera, un mentor me decía, para no sepas qué hacer, haga algo, por lo menos, no se quede ahí sentado sin hacer nada. Entonces, por favor, chicos, por favor, chicas, muévanse, y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los gente de Facebook, a la gente de Facebook que nos está mirando, si tú quieres el Mastermind, déjanos un comentario. Y bueno, chicos, empieza la fiesta por el episodio 600 del Club de la Mente, de hecho, les cuento que este Club de la Mente, yo no hice el episodio 100, lo hice en la casa aquí de México de EFE, el episodio 200, lo hicimos, ¿dónde? En Medellín, Colombia, el episodio 300, lo hicimos en Guatemala, el episodio 400, lo hicimos en EFE, el episodio 500, lo hicimos en Lima, Perú, y este episodio 600, pues, con ustedes, invitados de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, despidámonos, que esto es historia. ¡Gracias!